¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Hoy ha tocado el día del DLC 2 en el cual vamos a derrotar o a intentar pelear contra Golden Freezer Este DLC número 2 que incluía el Super Saiyan Blue, el Super Saiyan Blue Goku, el Super Saiyan Blue Vegeta Y además vamos a ver a Golden Freezer, miraremos más adelante las nuevas habilidades Estamos jugando obviamente en Playstation 5 como estáis viendo, en la PS5 estamos jugando Y me gustaría antes de nada hablar de una marca, no me han pagado ni nada pero me gustaría hablar de una marca Que para mí es líder, es top y para mí es realmente brutal, realmente increíble Se trata del gato, como ya sabéis el gato es una marca que forma parte en mi vida La capturadora la tengo del gato, todo lo tengo del gato y el gato ha lanzado un micrófono Que es brutal, que probaremos en directo esta noche en el Spider-Man Mind Morales que se llama UAV3 Este micrófono es un micrófono condensador profesional que tiene un mixer en el cual da un montón de calidad A lo que vienen siendo los directos y demás y este micrófono tenía muchas ganas de probarlo Junto a este micrófono he comprado lo que viene siendo el shock mount para ponerlo en el brazo Donde está este micrófono de Razer y también hemos comprado el cinto antipop También tenemos unas extensiones para poder poner el micrófono más alto Que lo probaremos sin el brazo y luego ya veremos a ver que es lo que pasa Y además de este micrófono, esto ya lo montaré y no lo veréis Pero además de este micrófono... ¡Ay! Me pica el ojo Ya está, además de este micrófono, también gracias a Amazon he recibido esto Como ya sabéis... Bueno, como ya sabéis, no sé si lo sabréis Corsair es la marca que está detrás del gato y llevo muchos años con Razer Micrófono Razer, ratón Razer, teclado Razer Pero he querido probar, he tenido la oportunidad y he querido probar Corsair Tenemos el Corsair Iron Cloud RGB Wireless inalámbrico Tenemos también el teclado K57 Wireless inalámbrico Y aparte de inalámbrico también este teclado es por cable Y bueno, vamos a probar qué tal esa experiencia Pero ahora vamos con el DLC Quería comentar eso y deciros también que esta noche vamos a estar jugando en directo a Spiderman Mines Morales en PS5 Como estamos haciendo todas las noches También al Valhalla Pero el Spiderman me lo quiero pasar Y de hecho me lo voy a pasar, me lo voy a pasar con ustedes Así que esta noche en directo tenéis en el link de la descripción de este vídeo, el canal de Twitch Que es gratis Y podéis entrar y me podéis ver ahí Bien, habilidades de superataques Antes de pelear contra Freezer Me gustaría saber si puedo ponerme habilidades Pues las voy a aprender con Son Goku Tenemos el Super Saiyan de nivel 2 Tenemos el Kamehameha definitivo Y vamos a cambiar habilidades, vale Esto cuestan bastantes monedas Cuentan bastantes monedas Yo he ido farmeando durante todo este tiempo en Dragon Ball Z Cácaro Tengo un montón de orbes, no he hecho trucos ni he hecho nada Por eso es que Tengo bastante farmeo Y ahora vamos a poner las habilidades Y vamos a buscar a Freezer para pelear Es importante pelear con Freezer Pero antes Vamos a subir todos los árboles de habilidades Y vamos a poner las habilidades correspondientes A Goku y a Vegeta Lo quería hacer en este vídeo Eso sí Si le dais al botón de like Realmente sería increíble Bien, teniendo esto Ahora lo que vamos a hacer es cambiar El Kamehameha Dios Que está muy bien Pero No lo quiero Por el Kamehameha definitivo Vale Ya mirad las habilidades Pero eso es para que veáis las nuevas Las nuevas habilidades Y Puño Ultrasónico Porque Kamehameha rompe límites No Golpe Martido Dragón Golpe Ultrasónico Puño Ultrasónico Lo voy a quitar por Puño Dragón Y Super Ataques Kamehameha definitivo Y Bomba de Energía definitiva Esto se queda así No me puedo poner en Super Saiyan Dios Super Saiyan Blue automático Porque Necesito más nivel Así se quedaría con Goku Y con Vegeta Tenemos el Cañón Garlic definitivo Destello de Cabo Divino Destello final Voy a mirar esto por despasado Es que a ver Tampoco Vamos a mirar esto así Vamos a mirar esto así Y ahora sí que sí Podemos ir contra Freezer Vamos a intentar buscar a Golden Freezer Que realmente es increíble Golden Freezer Vamos a intentar buscarlo Y como ya digo El gameplay en Playstation 5 Está siendo una maravilla Está siendo brutal Y dividir esto con ustedes Es increíble Así que le dais al botón de like Sería realmente genial Vamos a pelear contra Golden Freezer Intentad coger todos los Los orbes Porque os va a hacer falta Os va a hacer falta Y bueno Último día ¿Cómo puede ser Freezer tan fuerte? Último día con ese micrófono No me digas que esto es lo mejor que tenéis Me esperaba un calentamiento más intenso Ese pasatiempo antes de mi revancha Empieza a aburrirme Ojalá Goku estuviera aquí Goku va a llegar Freezer Goku va a llegar Goku está en camino Goku incoming Quizá ha visto mucho Que ha aumentado mi poder Y ha huido Imposible Mi padre Nunca haría algo así Si crees que Son Goku huiría Es que eres estúpido Una auténtica pena Esperaba que Son Goku viniera Y lo peor es que vosotros no habéis hecho Que me divierta Ojo porque Freezer está lanzando ahí Ultimatums Vais a morir aquí y ahora Esto no fue así en la película Pero tenemos allá a Goku y a Vegeta Ya han llegado Mis chicos Ya han llegado mis chicos Creo que justo a tiempo Papá Has venido Son Goku Vegeta Desde luego os habéis tomado vuestro tiempo para venir Lo siento mucho Aparte de mi camino No deberías haber venido Parece que voy a tener que ponerte en tu sitio Freezer Por fin estás aquí Llevo un buen rato esperándote Son Goku No imaginaba que vendrías con Vegeta ¿Qué demonios haces en este planeta? ¿Acaso no lo sabes? He venido a vengarme Claro Especialmente Betty Son Goku Un momento Freezer ¿Qué pasa? No me digas que todavía Escuece lo que pasó en Namek Decir que escueces Quedarse corto Jamás había sentido tanta humillación En la redota Hasta que apareciste tú Es una herida que sufrí Cuando me mataste Y fue el infierno De la tierra Y sigue doliendo Hasta que resucite Freezer se ha cabreado ¿Eh? Freezer se ha cabreado Y va a haber una pelea Bastante Bastante chunga Vale, pues vamos a pelear Pelemos Super Saiyajin Gotochikara Ni se te haró No le voy a enseñar Todo mi poder de momento Vale Tranquilo Freezer, tío Vale, me ha dado un golpe Hay peleas Hay movida Hay movida Hay movida Hay movida Me ha esquivado Me ha esquivado ¿No? Me ha esquivado Hayto Ya está Es que con Goku Uno no juega Con Goku Saiyans Uno no juega No puede jugar uno con Goku Yo también he entrenado Vale, subimos de nivel con Goku Vaya, pues no Ojo al vídeo, ¿eh? Ya veo Has desarrollado una fuerza excepcional Desde nuestro último combate Mira Y Juan Nos sigue en Twitch En la descripción está Me está contando algo Movida, ¿eh? Como se ríe Freezer, ¿eh? Uy, que se enfada Se enfada Se enfada Se enfada, gente Uf S-Sugé ¿Qué es esto? ¡Goden Freezer! Me encanta Golden Freezer en el canal En PS5, en el DLC 2 En el canal no podía ser mejor No podía ser más perfecto Ahí está Bills Y Whis Aquí Whis En la película Le da una lección Whis le da una lección a Goku y a Vegeta Pero más a Goku Por su exceso de confianza Qué gráficos, eh Me gusta Sí, y tanto Bueno, ahora lo veremos Ahora lo veremos ¿Cómo te has quedado, Freezer? ¿Qué gráficos? Un Xenoverse Así sería brutal Bueno, ya veremos Así de superior, Freezer Este vídeo ya os digo que va a durar Vale, vamos allá Toma Caño en Garry definitivo Se lo ha parado Vale Vale, momento, 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 momento Se está poniendo tonto Se está poniendo tonto Me está pegando fuerte Me está pegando fuerte, eh Está pegando fuerte Le iba a dar Eso no vale Ahí lo tengo Ahí lo tengo Bueno, pues Primera parte del DLC Completada ¿Qué os parece si lo dejamos aquí? Si dejamos aquí el vídeo Si intentamos aquí Mirar ¿Qué os parece si lo dejamos aquí? Más ¡Déjate! ¡Déjate! Me encanta ¡Déjate! 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 Desde tu país es la últimaabel El otro Valde ideo lalía La lía Me la lía Adiós El planeta se revienta Es que este vídeo es de los duros Este vídeo es de los duros Adiós al planeta Un día deberíamos de ver en Twitch La película de Dragon Ball La resurrección de Freezer Deberíamos verla Sin duda deberíamos verla Vidiazo Vidiazo Y aquí nos van a explicar un poquito La tierra se ha destruido Entonces que ha pasado con todos Me temo que todos los amantes de la tierra han muerto Sin embargo es probable que Freezer siga vivo Es capaz de sobrevivir en el vacío del espacio Qué astuto es No puede ser entonces si la tierra ha desaparecido Las bolas de Dragon también No podemos resucitarlos Aquí se lo dicen La propia ingenuidad de Goku De Goku es la que ha hecho Realmente Quita un poco los textos Para si compráis el DLC Lo podáis disfrutar ¿Vale? Pero veáis así un poco por encima los textos La propia ingenuidad de Goku Es la que ha hecho Que precisamente pase esto Ocurra y Freezer se haya cargado Lo que viene siendo El planeta Pero bueno No está mal Está bien saberlo Volvemos otra vez al inicio Ahora habría que pelear con Contra Golden Freezer otra vez Pero esto lo vamos a dejar Para otro vídeo ¿Qué os parece si para otro vídeo Sí que dejamos Sí que conseguimos la batalla De Golden Freezer E intentamos Bueno Combatir a tiempo Y hacer un combate Realmente justo ¿Vale? Aquí es donde vamos a encontrar Con Goku a Freezer Y donde va a ser destruido ¿Vale? Vamos a guardar la partida Gracias por haber estado aquí Nos veremos en la batalla final Contra Freezer Espero que os gusten estos vídeos Que le deis al botón de like Que os suscribáis Y activáis la campanita Y por supuesto Por supuesto gente Que me sigáis en el canal de Twitch Para los Spiderman Miles Morales El directo que estamos haciendo En Twitch por las noches Gracias por estar aquí Y hasta la próxima Chao chao Gracias por ver el video